El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción Las tortugas niñas que están ¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Juanpa y sean bienvenidos al video del día de hoy En esta ocasión vamos a estar revisando las figuras de los cuatro hermanos Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel Pertenecientes a la película Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem O como la conocemos en el país que vio nacer Alfredo Adame en los tacos de doble tortilla Las tortugas ninja, Caos Mutante Pero esta review tiene algo de especial, porque estas figuras tienen algo de especial Estas figuras no vienen de una tienda departamental, o de abarrotes, o del tianguis, o del mercado Y ni siquiera me las trajo mi tío del gabacho Estas figuras vienen del mismísimo AliExpress Así que sí, vamos a ver si son piratas O como le dice la gente para sonar más mamador, bootleg Estaremos comparando detalles, impresión y colores del empaque Así como también detalles de la misma figura, como la calidad del plástico Para así determinar si son bootlegs, un lote que no pasó el control de calidad O simplemente figuras originales que están a un superprecio en una página china Si quieren averiguar cuánto me costaron y la legitimidad de estas figuras Quédense a averiguarlo conmigo, vamos allá Del lado de las figuras de AliExpress vamos a usar a Donatello Porque es mi tortuga favorita Para una figura que sí nos consta que es legítima Estaremos usando este letterhead de la misma línea Que fue un regalo que me dieron en un intercambio navideño Ahora, antes de hablar directamente del empaque, dejemos en claro esto Las cajas de las tortugas de AliExpress están un poco golpeadas por el método de empaque Es una bolsa de plástico cubierta de plástico burbuja cubierta de otro plástico No es tan práctico, pero incluso ya actualmente, aunque pidas de Amazon Te pueden llegar madridísimas las cajas Así que ahora que ya hablamos de eso, pasemos directamente al empaque Y el primer punto que tenemos que revisar, porque es el más obvio visualmente Es la agarradera para anaqueles O como sea que se llame a este huequito que permite que estén colgadas en las tiendas En las tortugas de AliExpress podemos ver que es una especie más de ganchito Mientras que en el letterhead podemos ver que es una perforación en el cartón Pues resulta que ambos son de los oficiales Si buscamos la imagen de la caja en Google Nos pueden arrojar de los dos tipos de empaque Pero, ¿cuál es la diferencia? Donatello solo trae los textos en inglés Mientras que el letterhead trae multilinguaje La respuesta es que el empaque con perforaciones es el empaque para venta internacional Mientras que el empaque con ganchitos es el empaque de venta doméstica Ahora, antes de ir por otro punto de comparación Dejemos claro esto La razón por la que el letterhead tiene a las cuatro tortugas impresas Y Donatello solo se tiene a sí mismo impreso en la caja Es porque así se maneja el empaque Cada tortuga se tiene impresa a sí misma en su caja Mientras que las figuras que no son tortugas tienen impresas a los cuatro hermanos en el empaque Ahora sí, continuemos Volviendo al tema de la impresión Comparemos un poco el tono y calidad de la impresión Y la verdad es que seré muy breve Lo primero es que quizás estos detalles no se perciban en la cámara de la review Pero créanme que en persona sí se ven Empezando por los colores En las tortugas de AliExpress estos son un poco más apagados El rojo se acerca más al naranja El verde es un poco menos intenso Al igual que el naranja del logo de Nickelodeon y el morado del resto del empaque Pero esto no siempre es un indicativo de que sea bootleg Si vamos a cualquier tienda y observamos las figuras en los anaqueles Podemos darnos cuenta que algunas tienen una coloración un poco más saturada en la caja que otras A pesar de ser de la misma línea Y esto se debe al tiempo que llevan almacenadas ahí De hecho hace no mucho fui a una tienda de mi ciudad Y vi figuras de las tortugas de esta película Y al comparar sus cajas Sus colores se acercaban más a las de las tortugas de AliExpress que las del Leatherhead Ahora también podemos decir lo mismo de la impresión Ya que no hay una pérdida significativa de calidad como para decir que sea escaneado del empaque original Parece ser que trabajaron con los PNGs originales y con los textos sin alterar Más que con una imagen que ya estaba elaborada y simplemente escaneada para imprimirlo en un cartón nuevo El grosor del cartón es idéntico en ambas cajas Al igual que la sensación de estas No parece ser tampoco que sea un material de menor calidad Por lo tanto creo que podemos ir descartando ya la opción de que sean bootlegs Ya que si desde la caja no lo son Mucho menos las figuras adentro lo serían Pero para ello tendríamos que abrirlas y averiguarlo más a detalle Así que vamos allá Ahora, fuera del empaque ya nos damos cuenta de algunos detalles de pintura En el caso más específico es de Leonardo y Donatello Leonardo tiene la L de su cinturón movida un poco fuera del centro de su hebilla Mientras que Donatello tiene los ojos chuecos O más que chuecos, están pintados en un lugar diferente donde la escultura indica Esto genera que se ve un poco raro con y sin lentes En las cuatro figuras la articulación es idéntica Un ball joint en la cabeza que permite una rotación de 360 grados Y un leve movimiento de arriba hacia abajo Articulación swivel y hinge en los hombros que permite rotación de 360 grados Y movimiento de adentro hacia afuera En los codos igual, swivel y hinge Llegando casi a los 90 grados con su doblez y rotando 360 grados Y en las muñecas una rotación swivel de 360 grados Punto de articulación con el que estoy bastante agradecido que estas figuras cuenten La verdad ayuda bastante con las poses con las armas En especial con Donatello y su bow Creo que no es necesario que lo mencione pero lo diré de todas formas El torso es completamente estático, no hay rotación en la cintura, ball joint o ninguna de esas articulación Pasando a las piernas tenemos una articulación tipo swivel y hinge al igual que en los hombros La cual nos permite rotar 360 grados la pierna y moverla de arriba a abajo o de adentro hacia afuera dependiendo la orientación de este hinge Y es aquí donde está el detalle En Donatello y Leonardo, su hinge en la pierna derecha Y ojo, en ambos casos es la pierna derecha Está algo flojo Se puede enderezar con pegamento instantáneo y demás trucos Pero fuera del empaque estos ya vienen con ese detalle Pero fuera de eso no hay más detalles en la articulación Así que continúo antes de decir algo más De las rodillas para abajo también contamos con un swivel y hinge Que igualmente nos permite una rotación de 360 grados y un doblez en la rodilla Y finalmente en los tobillos o los pies como prefieran llamar la articulación Tenemos una rotación de 360 grados Y bueno, ya que revisamos todo esto Vamos de nuevo a lo que les estaba comentando Casi todas las articulaciones son sólidas salvo estos detalles en las piernas de Leonardo y Donatello Por lo cual, no sé Creo que no hay butex que tengan esta solidez en sus articulaciones Pero sí hay figuras originales que poseen cierto flaqueo en algunas articulaciones Teniendo en cuenta todos estos detalles en cuanto a las figuras Es decir, la articulación y la pintura Realmente creo que es momento de dar un veredicto Así que mi conclusión para estas figuras es que Son originales Pero parece ser que son de un lote que no pasó el control de calidad de Playmates Y por eso no llegaron a tiendas de renombre en otros lados del mundo Y se vendieron a través de Aliexpress Y esto explicaría el porqué de su bajo precio en Aliexpress también Así es, llegó el momento de hablar de cuánto nos costó el chistecito Para esto hay que dejar en claro el precio de las figuras normalmente en tiendas Las figuras de las tortugas Ninja Chaos Mutante Oscilan alrededor de los 300 y 350 pesos mexicanos Por favor, haz la conversión a tu moneda local Pero si te quieres ahorrar eso solo te diré que son figuras bastante accesibles Respecto a lo que cuestan otras líneas de figuras aquí en México Sin embargo, cuando vas a Aliexpress y ves estas figuras Te sorprenderías al saber que las 4 tortugas las puedes adquirir juntas Por un precio total de 550 pesos mexicanos O al menos eso me salieron a mí cuando las compré Recuerden que Aliexpress constantemente tiene promociones, descuentos, cupones Y demás maneras de ahorrarte bastante más dinero del que ya te estás ahorrando Ahora, ¿recomiendo que compres este lote de Aliexpress? La verdad es que sí Pese a los defectos de calidad que tienen Creo que son un lote bastante decente Considerando el precio al que te lo están dando Eso sí, corres el riesgo de que lleguen algunas mal pintadas O con defectos de articulación como en mi caso Aunque igual, puedes repintarlas y puedes solidificar las articulaciones Si eres un customizador y quieres hacer repaints O modificaciones de las figuras originales Te recomiendo que compres este lote Y bueno, te ahorras así un poco de dinero Y no tienes que gastar tanto Para una figura que vas a terminar modificando La verdad es que si eres fan de las tortugas ninja Y quieres a los 4 hermanos a un buen precio Este lote puede ser para ti Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta este contenido Ya saben que abajo está el botón de like para que den like El botón de suscribirse para que se suscriban Y el botón de compartir para que lo compartan También abajito está la caja de comentarios Para que me digan Qué les pareció el video Qué opinan de las figuras Qué opinan de Aliexpress Y si quieren comprarlas o están interesados También encontrarán los links a mis redes sociales Como Instagram y Twitter Entre otras más Por ahí también podemos conectarnos Recuerden que yo soy Juanpa Y que si Destructor quiere atacar Las tortugas ninja lo combatirán Sale bye Está bien güey Pues que tengas bonita noche Luis Ya me voy a guardar Mara de Ligüey Mara de Ligüey